A ver, a ver, aquí, fijaros, toda esta parte de aquí, vaya a ver como desaparece literalmente, mira, vivito es, en, en dos horas, veis, Dios, que pasada, fijaros, mira, Dios, como se lo han absorbido, veis, lo han absorbido, Dios, que cantidad de radares hay en esa zona, ahora se ven los colores estos, es de mi zona, Dios, mira la metralleta de arriba, la que pasa por Córdoba, 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 con V, Dios, que metralletas, eh, pues nada, eso, a ver, vamos a ver esta zona de aquí, Dios, hay que ver, que maquinones, como no hay radio, pues nada, un vídeo super mega corto.